Dame paciencia cariño Yo solo quiero regresar Ya no te enojes cariño Siempre voy a regresar Siempre te llevo conmigo En cada melodía amé Porque cantar en un día Es nuestra forma de luchar Dame paciencia cariño Yo solo quiero regresar Ya no te enojes cariño Siempre voy a regresar Genua te llevo conmigo En cada melodía amé Porque cantar en un día Es nuestra forma de luchar Y si mi canto va lejos Y si mi canto va lejos Genua navegaré Y cantaremos más fuerte Y cantaremos más fuerte Quiero que sepas cariño Que nunca te voy a olvidar Porque cantar en un día Es nuestra forma de luchar Y si mi canto va delo Y si mi canto va delo Y si mi canto va delo Ay, jere, ay, jere Ay, jere, ay, jere Ay, jere, ay, jere Y si mi canto va lejos en lua, lo seguiré Y si los mares son anchos en lua navegaré Inakoe komoto koniri aue Inakoe komoto koniri aue Inakoe komoto en lua espérame Y cantaremos más fuerte aue Fantastico! Si, eso es mejor, todo está bien Ha, 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 ha